Top 6. Danilo Carrera sorprende a fans, porque primero se separa de Michelle y después dice que sueña con casarse. Hola, les comento que el actor Danilo Carrera nuevamente es tema de conversación, después de revelar los motivos por los cuales se separó de Michelle Renaud y esta vez sorprendió debido a que se casó con la actriz Scarlett Gruber. Esto fue con motivo de su protagónico en la telenovela Quererlo Todo, donde ambos interpretan a sus respectivos intereses amorosos. En dicho melodrama, el actor protagonizó junto a Scarlett Gruber una romántica boda. Danilo Carrera brindó una entrevista para el programa matutino Hoy, donde sorprendió al hablar de su boda en la ficción con Scarlett Gruber y aseguró que su sueño sí es casarse. Danilo Carrera aseguró que disfruta mucho realizar este tipo de escenas en la ficción. En la entrevista, Danilo Carrera reveló que uno de sus más grandes sueños en la vida es tener un sólido matrimonio y formar una familia. Lo dijo así, siempre ha sido un sueño, siempre lo he dicho, me encantaría casarme, tener una familia. Yo creo que las cosas llegan cuando Dios las pone y en el momento indicado, señaló el actor ecuatoriano. Scarlett Gruber también reveló que le encantaría encontrar al amor de su vida y llegar al altar, pero que es algo que vea futuro. Mientras tanto, se ha vestido de novia varias veces en la ficción. Estas fueron sus palabras, ojalá y se me dé algún día, pero todavía no se da. Ya voy por nueve veces, pero siempre es padre. Me encanta vestirme de novia. Todo está bien bonito. La verdad es que se lucen los de arte, compartió la actriz. Por su parte, Danilo Carrera explicó que varias veces ha pisado el altar en telenovelas, por lo cual ya está acostumbrado. Lo comentó así, ya es como la séptima vez que me tengo que casar en una telenovela. Ya estamos acostumbrados a los llamados largos, comentó el actor. Recordemos que, tras la separación de Danilo Carrera y Michelle Renaud, se rumoró que la actriz Scarlett Gruber era la tercera en discordia. Pero la propia Scarlett lamentó que sus compañeros de telenovela hayan terminado su relación amorosa y pidió que no la vincularan sentimentalmente al actor ecuatoriano. Aseguró que ella solo tiene una buena amistad tanto con Danilo Carrera como con Michelle Renaud. Recientemente, los actores dieron a conocer los motivos por los cuales decidieron separarse. La actriz reveló que desea tener más hijos ya, y el actor por el momento dice que no, lo cual ha desatado un debate en redes sociales, pues hay quienes aseguran que si Danilo Carrera realmente amara a Michelle Renaud, no se habría separado, mientras que otros lo defienden por su honestidad. Y bien, ¿qué opinas de las palabras de Danilo Carrera sobre el matrimonio? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!